pueda recibir mi talento, de lo que yo sé hacer, que le puedo dedicar parte de eso a mi Dios también. Y obviamente el tesoro, cómo contribuyo con el dinero, cómo doy hoy en día, ¿verdad? La gente, pues es difícil porque la gente tiene dificultades económicas, pero si lo pensamos un poquito más, cualquier juego que está jugando los santos, mientras hablamos, si usted va a un juego de los santos, fácil, le cuenta más de 100 dólares por ir a un juego de los santos. Si tiene que ir a un concierto, que nos encanta ir a un concierto, ¿cuánto se paga para ir a un concierto? ¿Cuánto se paga? ¿Y cuánto entonces estamos realmente contribuyendo con la labor de la iglesia? Porque se construye el rey. Entonces, tiempo, talento y tesoro. Son las tres testas, tiempo, talento y tesoro. ¿Cómo le doy yo de mi tiempo a alguien? ¿Cómo le ofrezco de mi talento, de lo que yo sé hacer? ¿Cómo le doy de lo que tengo? Porque todo viene de Dios y en el momento en que Él nos quite la salud, ya no puedo trabajar más. Así que es así, así de fácil, se pierde el tesoro. Porque en cuanto no podamos trabajar, ya no ganamos más nada. Ahí se acabó el trabajo. O sea que yo le tengo que dar gracias a Dios porque tengo la salud para trabajar y Él me da esa salud y algo le tengo que devolver a Dios por darme la salud para trabajar. Porque yo sé que en el momento que pierda la salud, ya no puedo trabajar. Así de fácil, entonces tenemos que traer a conciencia que esa es la iglesia. Ese es el banquete, ¿verdad? Es lindo que ese es el ejemplo de hoy, es un banquete. No sé si se han fijado, pero cuando entramos a una iglesia, ¿qué es lo primero que se ve en la iglesia? El altar. ¿Y qué es lo principal en el altar? La mesa del altar. Es una mesa, o sea que nos convocamos alrededor de una mesa donde va a haber un banquete. O sea que cuando se oyen estas parábolas, ya no tienen que estar recordando lo que es la comunidad eclesial. Aquí nos reunimos alrededor de la mesa del altar. Dios nos nutre, nos alimenta a través de esa mesa con su propio hijo, como en la parábola, en todas las parábolas que hemos escuchado, para que nosotros nos ofrezcamos de nuestro ir, nuestro talento y nuestro tesoro. Vamos a pensar eso hoy y ver cómo estamos contribuyendo en esas tres cosas. Que podamos ir a nuestras casas y pensar todo, porque yo también tengo que contribuir con la iglesia. Todo el mundo tiene que contribuir con sus vientos, talentos y tesoro. Estamos obligados a darle al Señor lo que viene siempre. Y vamos a pedirle que nos ayude a que en el futuro quizás pensemos que sí, todos queremos ir al cielo. Entonces, quizás no me quiera ir hoy mismo, pero mientras estoy aquí, no puedo estar mirando al pecho y esperando a ver qué pasa, sino que estoy llamado a colaborar en esa iglesia que es el básico de Dios para poder manifestar su voluntad al Dios. Amén. Amén.